¡Séñal directa! En su infancia, George y su hermano recibieron enseñanza de matemáticas, física, química y filosofía de su padre, Johan, el cual era un autodidacta. De los 11 a los 15 años asistió George Ohm al gimnasio, pero no recibieron una formal educación científica como la que habían recibido de su padre. En 1806, su padre lo envía a Suiza para que siguiera estudiando en un pueblo. Pues allí acepta un puesto de profesor en matemáticas y su colega Christian Born Langmanford le sugerió a George Ohm que leyera los trabajos de Euler, Laplace y Lacroix. Para 1811, de regreso a Erlang, prosiguió sus estudios y el 25 de octubre de ese año se recibió en un grado de doctor. Ingresa como catedrático a la universidad, en donde solo duró tres semestres. También el gobierno bávaro le ofreció trabajo como maestro de física y matemáticas en varias escuelas, trabajos que no le gustaron y tuvo que renunciar. El 11 de septiembre de 1817 se le ofreció en el Liceo Jesuita de Colonia el puesto de maestro de física y matemáticas, liceo que contaba con un laboratorio bien equipado de física. En nuestro nuevo Liceo de Colonia, Ohm estudió los trabajos de matemáticos franceses como Laplace, LaRange, Boyd, Poisson, Turier y Fresnel. Durante sus trabajos experimentales en el laboratorio de física del Liceo, tuvo noticias del descubrimiento de Oster sobre electromagnetismo en 1820. Para 1825, George Simmons Alfred Ohm inició públicamente sus resultados de sus experimentos sobre tensión y corriente de fuerzas electromagnéticas. Ya para 1827 publica su libro en Berlín y se llama El circuito galvánico investigado matemáticamente, en el que dio su completa teoría de la electricidad. Estos conceptos físicos también definen lo que conocemos como la ley de Ohm, en donde la corriente eléctrica, el voltaje, es proporcional a la resistencia del conductor. Y al hablar de resistencia de voltaje o potencial y de corriente eléctrica, hoy la Comisión Federal de Electricidad se encuentra en crisis financiera. Solo en el primer trimestre del año perdió 13.940 millones de pesos. En el mismo periodo del año 2018, tuvo utilidades de 543 millones de pesos, según informes de la Comisión Federal de Electricidad a la Bolsa Mexicana de Valores. Este fenómeno de pérdidas es el resultado de los costos de venta que superaron 5.3% de sus ingresos, generando una pérdida bruta de 6.353.8 millones de pesos, más la suma de la pérdida financiera de 3.635 millones. La venta total de la Comisión Federal de Electricidad al 7 de marzo fue de 17.554 millones de dólares. Asimismo, el Plan de Expansión de Infraestructura de Plantas de Generación en este 2019 contempla la construcción de 17 centrales, de las cuales 12 serán financiadas a través de IBIREGAS, donde empresas privadas construyen las plantas y la Comisión Federal de Electricidad emite deuda o crea un fideicomiso para pagarlas cuando se se entreguen. Y si se realiza este esquema de construcción por privados, la deuda de la Comisión Federal podrá incrementar en 12.483 millones de dólares. En poco tiempo, ya que la construcción de una planta de energía eléctrica, desde su formulación del proyecto hasta la puesta en marcha, se requieren de 3 a 4 años en promedio. Por tal motivo, se prevé que la Comisión Federal de Electricidad aumentará hasta un 71% su deuda, dejando un punto muy crítico sus finanzas. Si a todo esto señalado le sumamos la implementación del programa Adiós a tu Deuda, que se aplicó en el estado de Tabasco, en donde por más de 25 años, 500.000 tabasqueños dejaron de pagar su consumo de energía eléctrica. Llegó a sumar la cantidad de 11.000 millones de pesos de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto porque Andrés Manuel López Obrador, hace 25 años siendo candidato a la gubernatura de Tabasco por el PRD, llamó a sus paisanos a no pagar los servicios públicos y bancarios. La desobediencia civil incitaba a no pagar el previal tarifas de agua, recibos de luz y desconocer las obligaciones de créditos con gobiernos y bancos. También realizar un boicot de compra a ciertas tiendas. Esta acción de no pagar fue porque López Obrador no ganó la gubernatura de Tabasco en 1995. De tal forma, la cuenta en Comisión Federal se incrementó hasta llegar a los 11.000 millones de pesos de los tabasqueños. Y hoy, como presidente de México, López Obrador premia a los rebeldes perdonando la megadeuda. Según cálculos de la Comisión Federal de Electricidad, tiene una pérdida financiera de unos 45.000 millones de pesos. Y la condonación a tabasqueños representó el 24% del total de esta deuda. Y recordando a George Simmons Alfred Ohm y su libro El circuito galvánico investigado matemáticamente, publicado en Berlín en 1827, y que generó la ley de Ohm donde relaciona resistencia, voltaje o potencial e intensidad de corriente, hoy la Comisión Federal, sus circuitos no pasan matemáticamente. Quizás la resistencia civil le generó una gran pérdida, en donde el potencial del gobierno federal se impuso sobre las matemáticas financieras de la institución, generando una gran intensidad de enojo en el resto de la población del país, que sí hace el sacrificio de pagar el consumo de la energía eléctrica. Ahora, nos preguntamos, ¿esa incitación al no pago la podrá hacer en todo el país cuando los servicios no sean de calidad o cuando los funcionarios no tengan la capacidad de acuerdo a su puesto en sí? El poder, la resistencia y la intensidad están más vigentes que nunca. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, y bueno, esto sin duda alguna nos lleva a reflexionar sobre la política que hasta ahora ha instaurado el presidente Andrés Manuel López Obrador de cara no solamente a la producción y generación de energía eléctrica, también de combustible, doctor. ¿Es tan cuestionada idea o proyecto de construir precisamente más refinerías? Cuando hay quienes opinan, pues la tendencia debería de ir hacia otro lado. Sí, uno de los puntos más importantes que tenemos en el país, pues vienen siendo las dos grandes cajas que tuvo, o bolsas que tenía el gobierno federal, una lo que era Pemex, y la bolsa chica que es la Comisión Federal de Electricidad. Y no hay que recordar que la mayor cantidad de energía que se produce en el país no es limpia. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos termoeléctricas, microeléctricas, etc., pues tenemos contaminaciones. Un ejemplo, la mayor cantidad son termoeléctricas, hay que quemar combustible, y este combustible tiene que estar relacionado con el precio internacional del costo del hidrocarburo. Y ahí tenemos nosotros pues una serie de eventos y elementos en los cuales algunas ideas del señor presidente, pues no concuerdan matemáticamente con lo que debe de ser un proceso financiero. Se puede regalar mucho dinero, pero la pregunta es de dónde va a llegar ese dinero. Podemos poner el ejemplo de la venta del avión, que dice que son 150 millones de pesos, y eso nos va a ejercer en relación al problema de migración en el país. Y la pregunta, costarán 150 millones de pesos, que desde mi punto de vista no creo que funcionen. Y gastar esa cantidad de dinero en parado un flujo migratorio, ¿tendrá que ver con todo un proceso de desarrollo del país? No sé, eso sería una discusión más grande. Por lo pronto la Comisión Federal de Ciudad está quebrada, el no pago, la desobediencia, pues hoy el que está en el poder sabe que eso no es correcto. Comisión Federal, hay que recordar cuando López Mateos hizo la nacionalización de la industria eléctrica, era para el desarrollo del país, en el cual no debe haber costos tan elevados, y era para un desarrollo tecnológico dentro de todo el territorio nacional. Hoy los costos de los grandes consumidores que tienen procesos de producción, pues simplemente se van a ver afectados. Ahí es el otro elemento que viene siendo el campo, en el que muchas veces la energía eléctrica se está regalando hasta cierto punto, para procesos en los cuales muchas de estas empresas son transnacionales, y están utilizando este servicio, generando más quiebre dentro de la industria eléctrica. Así es. Claro, doctor, y la otra parte es que tanto México ha avanzado en otro tipo de energías, ¿no? ¿Cómo no se le ha estado apostando a la producción de electricidad por otras vías que tengan un menor impacto en el medio ambiente, y que además resulten más económicas? Sí, mira, Sonia, aquí está el punto del desarrollo tecnológico del que debe existir. Nosotros vemos que a nivel mundial, pues todo el mundo está ayudando a lo que viene siendo las energías renovables. Ya llevamos sistemas solares, ya llevamos sistemas eólicos, geotérmicos, etc. En este país, pues como que se entrampó todo, porque cuando ya hubo un desarrollo, pues simple y sencillamente la energía sigue siendo más barata. A nivel internacional, todo lo que hacen los países es buscar cuáles son los potenciales que tienen mayor. Aquí en el país tenemos la energía solar, somos uno de los cinco países más grandes en el mundo, que tenemos radiación solar casi los 365 días del año, y que lo podemos utilizar y lo desperdiciamos. Lo utilizamos para secar rojo, para otro tipo de cosas. En cambio, este tipo de sistemas, pues pueden generar otro impacto grande que genera la Comisión Federal, vienen siendo los grandes embates, que generan problemas desde el punto de vista ecológico. Entonces, pues hay toda una temática con relación al desarrollo tecnológico de lo que debe hacer la Comisión Federal y no quedarse atrasada. O sea, los acuerdos y convenios con relación al calentamiento global tienen que ver con esta industria en una forma muy estricta, ¿verdad? El sistema solar, los sistemas eólicos, los geotérmicos, la biomasa, etcétera. Todo esto lo tenemos en el país, pero en nuestro sistema sigue siendo quemar combustible. Claro. Y los incentivos para quienes han podido instalar de manera individual estas alternativas. Sí, ahí es donde está el problema, porque mira, te dice, tú vas a ser independiente, puedes generar un parque solar. Lo que le pasó a la universidad, a nuestra universidad, entonces se hace el campo solar, pero después para poder evacuar la energía, para poderla mandar al lugar donde la le te quieres, que no siempre es donde está la fuente que va a generar la energía, pues te empiezan a cambiar la ley y te dicen, ahora vas a pagar por nodo o nudo. Entonces estos nodos, pues simple y sencillamente incrementan el costo y luego la infraestructura de lo que viene siendo la red de transmisión del país, pues está obsoleta. En muchos lugares, pues no llega a estas redes. Y ya estamos hablando del norte del Estado y en algunas otras partes. Entonces lo primero que hay que hacer para un proyecto es que vea la factibilidad y la factibilidad tiene que ver si se va a poder evacuar la energía a los centros de consumo. Y es toda una temática en la cual el gobierno federal y la Comisión Federal, pues a través de la Secretaría de Energía y otros puntos, la Comisión Reguladora de Energía, el CENAS, etcétera, pues tienen todo un esquema de no poder resolver este tipo de proyectos 100% sustentables. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Un placer escucharlo. Que tenga buen día. Muchas gracias al doctor Antonio.